¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. En esta ocasión hablamos del sentido literal y del sentido figurado, un asunto que tiene que ver con el significado de las palabras. Por lo tanto, ¡vamos a ello! Con respecto al significado de una palabra, hay que distinguir entre sentido literal y sentido figurado. Sentido literal o significado literal es lo mismo. ¿Qué es el significado literal? Es el que encontramos en cualquier diccionario, es decir, el significado real de la palabra, el significado objetivo y sobre el que no cabe ninguna interpretación. Por ejemplo, el término cáncer tiene un significado científico, objetivo, puesto que nombra, por ejemplo, a una enfermedad o a una constelación o a un signo zodiacal. Pero si decimos la corrupción política es el cáncer de ese país, la palabra cáncer ya no tiene un sentido o significado objetivo, sino figurado, es decir, metafórico, representativo, porque nos estamos refiriendo a que la corrupción política es un gran problema o una situación que está afectando al gobierno o a la vida política, por ejemplo. El sentido figurado es un sentido añadido, metafórico o simbólico, que pueden tener muchas palabras en sí mismas o es un significado que cualquiera de nosotros puede aportar a cualquier palabra teniendo en cuenta la relación de sentido. Otro ejemplo, el sentido o significado literal de perro es mamífero doméstico de la familia de los cánidos, de tamaño, forma y pelaje muy diversos según las razas. Ahora bien, si tenemos en cuenta la expresión cara de perro, por ejemplo, al decir hoy viene con cara de perro, es evidente que el nombre perro no está empleado en esta expresión en su sentido real, sino figurado, puesto que se trata de una expresión coloquial que indica hostilidad, enemistad, etc. Es decir, el sentido figurado de perro es muy distinto en esta expresión. En cara de perro el significado es figurado o metafórico o simbólico. No es real, no es literal, no es objetivo. Finalmente, otro caso más. Los sustantivos cabeza o pie tienen muchos significados. En realidad, objetivamente, ambos son partes del cuerpo. Con respecto a cabeza, es la parte superior del cuerpo humano y superior o anterior de muchos animales en la que están situados el cerebro y los principales órganos sensoriales. Pie es extremidad de cada uno de los dos miembros inferiores del cuerpo humano. Pues bien, hay multitud de expresiones o frases hechas que contienen los términos cabeza o pie. Todas esas expresiones emplean estos sustantivos en sentido figurado, si no todas, casi todas. Cabeza de partido, cabeza de turco, cabeza tractora, abrir la cabeza, apostar o apostarse la cabeza, calentarle a alguien la cabeza, levantar cabeza, etc. Con la palabra pie vamos a decir algunas expresiones que contienen ese sentido figurado que hemos comentado. Pie de imprenta, pie de rey, a los pies de alguien, a pie de obra, besar los pies a alguien, caer de pie o de pies alguien, con buen pie, etc. Y es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.